Hola a toda la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, rico Esta es de mi casa, de todos los educativos Esta es la peor de noche Voy a poner la peor de noche, para ver cómo funciona Por aquí, es, ya saben la parte de arriba, mientras los caballos y todo eso Algo que es muy lindo fue poner, pues, donde entra los caballos Y después, mis caballos Para bajar la caballos, para bajar la caballos Voy a poner la puerta, aquí van los toros Y me voy a poner los toros Y muchas gracias a la gente que me apoya, dando like a los videos Que ya saben la ayuda de los videos Creo que, por favor, que me ayudan mucho Para que me apoyen, para que me apoyen Para que me apoyen, para que me apoyen En esta plataforma Y siempre me interesa hacer Hacer un reír o divertirse en el rato Viendo mis videos En esta plataforma Para que me guste Coeten un reír o Andrés Y, todo ya hemos hecho Ones seguidas En esta uva En esta, que To number good Ok Y aaaah Variantes Cuando Cero Fresco Yふ una vez tengo que hacer el resto y a la vez que me entendieron que se puede estar tirando el resto y aquí están las partes una parte por aquí por aquí o por acá por aquí por aquí por aquí la gente que va a venir por aquí la gente que va a venir por acá por aquí se sientan y se sientan y la corrida y 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 voy a intentar hacer una serie llamada llamada la gran fritura y 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